Hola a todos, ¿te has preguntado alguna vez que contiene una placa LED o plafón LED? Las típicas que vemos en pasillos, en dependencias públicas, en multitud de edificios, cada vez se van extendiendo más y más, hay diferentes marcas en el mercado, tamaños, modelos, etc. Pues bien, vamos a ver que contiene una en su interior para que tengáis una idea, ya que parece muchas veces que es un misterio, que cuando se enciende pues tiene un mega LED, que nos imaginamos que es de este tamaño, de todo el ancho de la luminaria, pues bien, vamos a ver que no. Quitamos esto de en medio y vemos. Para empezar, las mismas funcionan con un driver de, en este caso, este fabricante lo tiene entre 40 y 60 voltios, más o menos funciona a unos 48 voltios aproximadamente. No utiliza el driver toma de tierra, por lo tanto solamente tenemos fase y neutro, y tenemos la salida de positivo y negativo, ya digo, de entre 40 y 60 voltios. Lo normal es que saque unos 48 voltios aproximadamente. Vamos a desmontar este y veremos que contiene el interior. Este es igual que el otro, esto es lo que vemos en la parte exterior, de cara a nosotros, en el pasillo, en la dependencia. Pues bien, vamos a ver que tiene dentro del mismo. He quitado ya algunos tornillos, para que no demoremos mucho el desmontaje. Puede variar de unos a otros, este tan solo es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar. Pues bien, sacamos la tapa posterior, metálica, que tiene unos refuerzos de goma, para que apayeten la base. Quitamos lo primero que nos encontramos, que es un reflector de plástico, tal como veis. Quitamos lo siguiente, que es un cristal, que es lo que hace que se esparza completamente, al iluminarlo por los laterales, los leds, que se esparza toda la iluminación. El típico cristal que utilizaban ya antiguamente los diferentes focos o plafones. Y quitamos el difusor opaco, que es lo mismo, también nos extiende la iluminación, igualmente que hace el cristal. Pues bien, la unión de todos estos, y ya la base de la historia, es una tira de leds en círculo, alimentados por tiras. Por lo tanto, si nos falla una parte de las tiras, son diferentes secciones. Alimentamos este, y veréis cómo se enciende. Aquí lo tenemos. En este caso es una luminaria que está reparada, que se rompió el cable de alimentación, porque quedó descolgada. Por lo tanto, romperse y tenerle que soldar en otro punto, condenamos una tira de leds. Pero el resto sigue funcionando. Tal como están, la iluminación no es tan potente, es más pobre que si aplicamos los diferentes elementos que lleva la placa. Ya veis que con el efecto de cristal expande completamente la luz, tal como pasa. Y el reflector blanco ayuda a que dicha iluminación tenga más fuerza. Quitaremos el reflector y veremos que sin él la iluminación empeora, tal como veis. Pues bien, ya tenéis una idea de lo que llevan las placas LED en su interior. No llevan un mega LED, como nos podíamos imaginar, un LED gigante, sino que llevan los típicos LEDs cuadrados, pequeños, en tiras, y diferentes secciones de diodos LED. Espero que os haya gustado. El vídeo no aporta mucho, no aporta nada que... que podamos hacer, pero bueno, más que nada, escultura general. Un saludo para todos.